¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Kenny Campos. Continuando con los talleres de origami, en esta ocasión participaremos de este modelo. Los materiales que vamos a necesitar son papeles de colores, hojas boh o hojas de cuaderno, cualquier material que tengas en caso. También vamos a necesitar colores, plumones o témperas. Bueno, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, damos por finalizado el taller. Como pueden ver, las mariposas las pueden pintar del color que más les guste, pueden usarlas como adornos o también como un separador de hojas. Bueno, espero que el taller les haya gustado. Hasta la próxima.